en el río Hudson, en esa parte ahí, con mil campos de emergencia que hay. Entonces, nosotros aquí, lo que está haciendo el ministro de Salud Pública en este momento de habilitar, es una de las acciones más positivas. ¿Por qué? Porque hay que darles respuesta. Y la deficiencia de nosotros, desde siempre la hemos dicho, son las camas. Por lo tanto, habilitar estos lugares específicos para atenciones a los pacientes es lo mejor que se puede hacer para asegurar un buen servicio. Mire, antes de que entre otro de los compañeros, ¿se dieron cuenta en el video de uno de los muchachos que están montando las ventanas que se está comiendo un pan con los guantes? Dios mío, no. ¿No se fijaron? Hay que decir, vamos a poner el video... Necesitamos orientación, señores. El que esté supervisando personal, tiene que estarlo vigilando para evitar... Míralo ahí, ¿lo viste? Amado, el video va a agradecer Agenda 56 por suministrarlo. Sí, claro, claro, ¿cómo no? Pero entonces él está con los guantes y se come el pan con el pan. Se comiéndose el pan, igual que el tipo que salió en el supermercado, comiéndose una papita con el guante. Y otra, comiéndose una naranja con el guante. Amado, vamos a... Mira cómo agarra el pan con el guante. Eso hay que hacerlo viral, señores, para que la gente tome conciencia. Sí, pero a él, caramba, ¿cuántas veces se ha dicho que el guante, después que se utiliza, se quita y se tira en esa facón y hay que lavarse las manos con jabón de cuava? Caramba, ¿cuánto hay que hablar con la gente? De manera diaria. Y cada minuto, y cada minuto, por ejemplo, aquí en Telenor se pasan las informaciones. Caramba, la gente tiene que tomar conciencia y tiene que tomarse esto en serio. Y con relación a los centros de aislamiento, yo me voy a reservar el comentario. Porque, francamente, me ha dolido mucho, me ha dolido mucho la actitud de muchos dominicanos. A mí, a mí como dominicano, me ha dolido mucho el hecho de que aprovechemos esta situación solamente para echarle lodo a la República Dominicana, para decir que aquí nada sirve, para decir que aquí todo es una porquería. Porque yo, en mi espacio, más adelante, en mi tiempo, más adelante, voy a presentar una cronología de videos de lo que está sucediendo, señores. Miren, en Italia, que tiene uno de los sistemas de salud de los mejores del mundo, Italia, no han podido, ya no encuentran qué hacer. En Nueva York, que estamos hablando de la capital, como se dice, la capital del mundo, Estados Unidos, en sentido general, que estamos hablando de una potencia mundial, están recogiendo los cadáveres, ¿saben cómo? Con montacargas y metiéndolos en un... Y eso, en el video, yo se lo voy a presentar ahorita, aunque le duela, para que la gente entienda que esto no es un relajo. Esto no se trata de decir, ay, me trajeron un muerto en su dignidad. O sea, ¿qué dignidad? ¿De qué dignidad que se está apelando ahora? Si los muertos ni siquiera los podemos enterrar como se merecen. Y los centros de aislamiento, incluso escuché ahí a alguien haciendo una propuesta de rentar el hotel La Caoba. Entonces veo que se están focalizando en el confort. Incluso dice esa palabra ahí, adecuado y con confort. ¿Y qué confort es que la gente está pidiendo? Yo le voy a presentar también ahorita a propósito de eso que Julio decía, de que hay lugares que se están preparando, por ejemplo, hospitales en carpas con camita chiquitica, como esa camita que criticaban algunos de los que están aislados. Ah, esto es una camita para un niño. Pero por Dios, no te vayas a buscar una cama. ¿Cómo es? ¿Quinside? ¿Qué se llama? ¿Quinside? No te vayas a buscar una cama. ¿Quinside? Tienes que entender que es un asunto de emergencia mundial. Y tenemos que entender que ahora los propios países están compitiendo por los respiradores, por las camas, por las mascarillas, porque el mundo entero está colapsando. Entonces, yo con relación a los centros de aislamiento, sí entiendo que deben ser aislados. Porque criticamos, por un lado criticamos al ministro, cuando dejó a doña Horaida en su casa, lo criticamos y el pueblo de Villarriba estaba incómodo por eso. Pero cuando vamos y buscamos, por ejemplo, cuando buscamos a la gente que está infectada y lo llevamos a un centro de aislamiento, entonces criticamos que también se lo lleven y que lo tengan preso, como dicen ellos. Y Amado decía ahorita que una de las personas que está en un centro de aislamiento aquí en San Francisco, me decía, me sacaron de mi zona de confort. ¿Pero cómo así? ¿Por qué no estamos entendiendo? En tu zona de confort, en tu casa, bueno, quizás tú no cumples con las condiciones para tú quedarte en tu casa. Y las autoridades decidieron sacarte de ahí y llevarte a un lugar donde ellos entienden que te pueden vigilar y donde tú no puedes salir. Incluso lo decía, ayer hice otro video, decía, no me dejan salir de aquí donde yo estoy. Bueno, pero aquí tenemos que entender que si usted está infectado con una enfermedad de esta letalidad y con este nivel de infección que tiene esta enfermedad, a usted no lo van a dejar hacer lo que usted quiera. Y tenemos que tratar. Y de propagación. Claro, tenemos que tratar. Y por eso yo pedí ayer que tratemos, pero no solamente a nosotros, sino a todos los comunicadores, de orientar a la población en sentido de por dónde va la cosa, para que la gente entienda. Si los centros de aislamiento se están preparando, para allá es que la gente debe ir. Aquellos que puedan estar en su casa, porque tienen una casa, por ejemplo, amplia, porque hay tres o cuatro habitaciones y usted se puede quedar en una habitación, como es gente que está en su casa. Perfecto. Pero usted no puede ir infectado a su casa, que cuando viene a ver tiene una sola habitación, para entonces usted quedarse ahí con esa persona. Y otra cosa es importante. Escucho mucha gente también quejándose de que se hicieron la prueba y que se mueren sin llegar la prueba. Señores, por Dios, no se enfoquen en la prueba, enfóquese en su salud. Hay gente que se queda en su casa una semana entera con fiebre, quemándose, muriéndose, ahogándose, a esperar una prueba. Pero por Dios, sálgase de ahí, vayase para el hospital y la prueba que llegue, cuando tiene que llegar, ¿sabe por qué? Porque la prueba no va a resolver absolutamente nada. La prueba lo que le va a decir a ustedes, como dice, detectado o no detectado, pero eso no va a resolver nada porque tampoco hay un tratamiento especial para la enfermedad porque no se ha encontrado un tratamiento. Y por eso nosotros, yo realmente me he sentido muy mal de ver cómo nosotros los dominicanos hemos trapeado con nuestro país. Y cuando usted se pone a investigar, cuando usted se pone a leer, se da cuenta, por ejemplo, que Italia tiene uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Y cuando usted investiga más profundo, se da cuenta que Estados Unidos es el país más preparado para pandemias. Oigan esto, si usted lo busca en el ranking de salud, Estados Unidos es el país mejor preparado del mundo para pandemia. Pues ya no han podido controlarlo, no han podido controlarlo. Y en Nueva York, señores, la gente, yo tengo gente que están allá y me dicen que tienen miedo hasta de salir al frente. Porque lo que está sucediendo en Nueva York es tan grande que ellos mismos no se lo pueden explicar. Entonces tenemos que entender que esto no se trata de si es el PLD o es el PRM, de si es el gobierno de Danilo o es el gobierno de Leonel o de Luis Abinader. Tenemos que entender que esto es una cuestión de dominicanos que lamentablemente están muriendo. Todos somos responsables. Claro, y que no solamente es aquí, todavía en China están muriendo gente. Bueno, yo quiero antes que tú continúes Fulvio, 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 yo quiero antes de que tú continúes que hagamos un paréntesis para unirnos al dolor de Francis Rodríguez y de su familia por la pérdida de Don Tato Rodríguez, padre de Francis, de Irka Rodríguez, de Ibarionet y de las otras hermanas que no recuerdo sus nombres ahora. Pero bueno, unirnos al dolor de Doña Lourdes Sánchez y de esa familia. Yo pienso que es el momento que todos nosotros nos sintamos cerca de Francis Rodríguez, de la familia Rodríguez Sánchez por la pérdida de un gran amigo de muchos años y una relación muy larga como la que tuvimos Tato y yo. Así es que les invito para que hagamos una breve reflexión por esa pérdida que nos toca tan de cerca a todos nosotros en este programa. Sí, sí, lo sentimos muchísimo, lamentamos mucho este triste acontecimiento para la familia, tanto para Francis. Sabemos el amor, lo cercano que era su padre, cómo se preocupaba, cómo lo cuidó. Increíble. La verdad que lo sentimos mucho con la Doña también que sabemos que le va a afectar a todos. nuestro más sentido pésame para toda la familia, para Francis en especial nuestro compañero. Miren muchachos, quiero... Este caso, un momento, doctora Olin, este caso de la muerte del papá de Francis, son de la poca familia, bien unidas, y tú ves a esos hijos atendiendo a esos padres. yo le decía ayer a Francis, tú fuiste un hijo ejemplar desde el principio y dedicaste todo el tiempo a tu padre, cuidándolo, así que Dios te dé fortalecer en estos momentos tan angustiantes y nos unimos al dolor de la familia, nos unimos al dolor de la familia. Así es, y lamentar, ¿verdad?, el fallecimiento del padre, el señor Tato, como le conocíamos, esposo de doña Lourdes, también, hundiendo también el dolor de nuestra amiga Irka Rodríguez y de todos los hermanos de Francis, lamentar esta pérdida y lo peor de todo, como ya hemos dicho durante todo el tiempo que tenemos en esta cuarentena, de que la peor parte de esto es que no podemos enterrar a nuestros muertos, es que no podemos acompañar a nuestros amigos y familiares en su dolor, no podemos, aunque le acompañamos en la distancia, pero no podemos darle un abrazo, no podemos participar de las actividades fúneras, lamentablemente, por la situación que se vive en el mundo y esa es la parte para nosotros más dolorosa del hecho de que tú no puedas acompañar a un amigo, que no puedas acompañar a un familiar, que tú no puedas despedir a tus propios muertos y acompañarle, verdad, en esta morada final. Así que, nuestro más sentido pésame a nuestro compañero, amigo y hermano Francis Rodríguez y nos unimos al dolor de su familia. Sí, eso tiene un efecto psicológico terrible. Mira, queremos, en relación, volviendo acá al tema, en relación a lo que trataban y puntualizaban de que el dominicano nunca está conforme, de que exigimos demasiado en base a nuestra capacidad de dar como país a lo que nosotros entendemos que son precariedades de un sistema de salud que realmente nunca ha tenido la capacidad de dar el soporte a su ciudadanía. Entonces, esta situación de ahora lo agranda mucho más. Hay que decir, y ayer me parece lo resaltaba, o sea, hay un esfuerzo infrahumano de una estructura de gente que está trabajando para dar lo mejor. Aún podamos decir que hay algunas debilidades que la tenemos, la tenemos, esto es nuevo para todos, o sea, no hay forma, no hay una historia que se diga, mira, esto es lo más correcto, es de alguna forma dirigiéndonos por lo que está establecido a nivel internacional. O sea, nosotros no contamos con la logística para decir si lo tenemos resuelto el problema. Eso es lo que da como resultado que la gente se desespera, entiende que no le están dando el servicio, las precariedades propias que tenemos, o sea, todo lo que está sucediendo en este momento que ya lo sabemos y que es lo que no hace posible que tal vez podamos tener el soporte que quisiéramos. Hay que entender a la gente también, o sea, tú como un familiar, se están haciendo los esfuerzos, es cierto, se están haciendo los esfuerzos inmediatamente, acá en San Francisco, el tema de Aguayo que fue un escándalo por la manera en que se entró a la gente sin tener siquiera un abanico que no estaba el mosquitero, que no había una cama, que había una mesa y una sillita. No, no, cama había, cama había desde el principio, lo que pasa es que son camitas pequeñas, que no son camas grandes. O sea, fue algo al vapor, es lo que quiero significar, más que todo, entonces, la gente se desespera cuando tú llegas enfermo a un lugar y tú dices, bueno, ¿por qué que me van a dejar? Y encima el temor, la crisis que causa el hecho de que tú digas, bueno, tú estás positivo con coronavirus, todo esto crea una situación de alarma, de desesperación con la gente que está ahí con sus familiares. Cuando tú tienes un padre de 80 años, de 81 años con problemas de hipertensión, de problemas asmáticos, que no hay un personal médico para darte el soporte, o sea, tú no te vas a quedar callado, tú te vas a desesperar, tú vas a hacer lo que sea necesario para que te atiendan a tu familia, eso es natural en el ser humano, lo antinatural sea que tú te quedes como si nada a esperar si alguien llega ahí algún día, o sea, inmediatamente lo que tú haces es buscar que te ayuden, que se te resuelva, de llamar a quien tenga que llamar y hacer lo que tenga que hacer, porque tienes a una persona que se bate entre la vida y la muerte, entonces, esto, habría que entender el comportamiento de los ciudadanos en ese sentido, señores, ver una gente ahogándose en un video, en su casa, en un cuarto, cansado, tal vez de buscar el soporte, la ayuda, que se entiende que se está dando, pero no da abasto, no es cualquier cosa, tú estar en tu casa muriéndote, tú estar con tu papá muriéndose en un lugar, Carolina, pero una pregunta, una persona que está en su casa, como dices tú, muriéndose, ¿por qué no va al hospital? Porque en el hospital hay capacidad. Mira, las denuncias a las que me refiero y las que cito, vemos las personas en los videos que se cansan de llamar, que se cansan de esperar, como el caso de ayer, de uno de nuestros compañeros, no llegó la gente, se desesperó y tuvo que ir, entonces, pero se fue para un centro clínico privado y donde terminó, terminó en el hospital, no se trata de a dónde fue, sino que nunca llegaron, bueno, yo te puedo decir a ti, imagínate tú, que tú estés sin respiración, que tú estés sudoroso, que tengas fiebre, o sea, que tengas todas las condiciones donde tú entiendes que tu vida está en riesgo, o sea, hay un nivel de desesperación propio del ser humano, que te dice, bueno, tengo que hacer algo, no me están atendiendo, el Estado no me está ayudando, como se supone que debería ser, o sea, tú no entiendes que el país tiene necesidades, que Italia, que Estados Unidos, tú entiendes que te estás muriendo en ese momento, yo creo que esa es la realidad natural del ser humano, mira Carolina, mi amiga, bueno, tienen que ir a los hospitales, pero hay una línea de soporte que es la Aterisco 462, que se supone que deben de ir, que va un epidemiólogo y te va a Luba y dice, ¿qué debes de hacer? Pero a veces no llegan, entonces esa es la desesperación, o sea, yo no me voy a quedar tranquilo cuando yo esté en mi casa, en la comparación con los países internacionales, lo que está pasando en Italia, España, Estados Unidos, cuando tú ves las estadísticas de los muertos versus los que están contaminados, República Dominicana sale y resalve el país donde más muertos hay per cápita, por eso hay que entender las estadísticas, entonces aquí... ¿Cuál es el porcentaje de Italia y cuál es el porcentaje de República Dominicana, Fulvio? Tú lo sacaste ya. Aquí... Ahora mismo. Aquí... Aquí en República Dominicana, aquí específicamente en San Francisco de Madrid, nosotros, lamentablemente, tuvimos un mal manejo, muy mal desde el principio. Estaba circulando, sabían que estaba circulando localmente el virus y no se tomaron las predicciones necesarias. También, no es de ilusión pensar que las condiciones... Te voy a dar el dato. Si en República Dominicana de 1.109, más o menos, que son los infectados hasta ahora, ya van alrededor de 51 muertos, es un 4% de letalidad en la República Dominicana completa. en España, en Italia, con 105.000 infectados, van 12.400 muertos. Eso sobrepasa el 10%. O sea, no es igual, ni siquiera es comparable por el momento. No puedo decir que mañana no vaya a cambiar eso, pero no es comparable. No vamos a comparar a la República Dominicana con estos países. Vamos a irnos a la región. Yo tengo el dato acá que fue el de uno que salió hace unos cuatro días. Donde te compara, no sé si Julio lo tiene, José Maduro ha visto, donde sí te compara a la República Dominicana con países de la región. ¿Tú lo tienes ahí? ¿Lo quieres dar o lo doy yo? ¿No da lo dado? tú lo doy. Ok. Nosotros estamos en el número, vamos a ver, lo tengo por acá. Bueno, se me fue. Pero estamos muy, muy cerrados. O sea, uno de, o sea, en los primeros lugares, podría decir, se me fue la información, pero de América Latina, de América Latina. Pero Carolina, es lo que tú lo buscas, el quinto país. Y si nosotros nos vamos a San Francisco de Macorís. Somos el quinto país. pero Carolina, pero Carolina, si nosotros nos vamos, si nos vamos a San Francisco de Macorís, ¿cuántos habitantes tiene San Francisco de Macorís? ¿Cuántos muertos han habido en San Francisco de Macorís? Porque hay que focalizar San Francisco de Macorís. Estamos hablando. Esa es una información que hay que tomarla en cuenta cuando se analizan esas estadísticas. Claro. ¿Cuál es la población de cada lugar? Claro. En el caso de Italia son 60 millones de personas. Pero miren, yo quiero aprovechar el momento porque tenemos... Déjame concluir. Ok. Si es posible. No, no, pero claro que sí. Dale, dale. San Francisco de Macorís ha sido foco de atención en alarma precisamente por los tantos decesos. nosotros tenemos tres casos que yo conozca de personas que fallecieron en sus casas que hicieron los esfuerzos. No estoy diciendo que ya esté pasando otra vez pero se puede dar. Entonces, no es de ilusión que aquí se tenga 20 años, 25, 30 años pidiendo un hospital regional. Ya el hospital está dedicado para eso y están trabajando con mucho esfuerzo los médicos allí incluso habilitando más habitaciones para atenciones de intensivo y eso está bien. Pero hay otras cosas que se siguen haciendo que están hechas. Por ejemplo, el lavado de las calles. Yo voy a hablar de eso en parte de mi tema pero lo más importante es que todas las acciones vayan a ser eficientes y que el pueblo coopere. El pueblo necesita cooperar. Todavía vemos gente en las calles por ciento aglomeradas en lugares y también usando tela de mascarilla que no debe de usar y comprándola en las calles resulta nada. Sí. Bueno. Yo quiero dar un dato que lo tengo aquí. Ok. Con respecto a las muertes por COVID-19 República Dominicana se ocupa como el tercer yo dije el quinto ahorita como el tercer con más fallecimiento en Latinoamérica solo superado por Brasil y Ecuador. O sea, cuando nosotros vamos a medir nosotros tenemos que medirnos con países de la región. Nosotros no podemos medirnos con países como europeos porque las condiciones son similares a las de esta zona en lo que tiene que ver con el sistema de salud muy precario. nosotros no podemos decir que tenemos un buen sistema de salud. No podemos porque es que no es verdad, no es cierto. Pero es que nadie ha dicho eso. Nadie ha dicho eso. Nadie ha dicho eso. Yo quiero aprovechar para recordarle la pregunta del día. Vamos a ver si nos la ponen en pantalla porque la pregunta del día tiene que ver con el... Ahí está la pregunta. ¿Está usted de acuerdo con que el toque de queda sea de 24 horas? Mándenos su mensaje. Vamos a ver si interactúa con nosotros. Llamen al 829 451 3381. Esa es la pregunta del día. Dime Carolina. Nos manda